¿Usted no cree en el amor a primera vista? ¿Qué? No, mi amor, yo no creo en nada de eso, nada de eso, no me interesa. No, es un trabajador independiente. Tengo mi propio negocio. ¿Usted cobra la tercera edad? Claro, cobro la tercera edad. ¿Estás buscando yo una señora como usted que cobre la tercera edad? No, mi amor, yo no estoy buscando marido. Así es que yo la quiebro, así es que me gustan a mí. Hermoso yo. Trabajas conmigo y me aceptas como tu novio, podemos trabajar juntos. Interesante. ¿Cómo te lo sirves? Me va a comenzar a reconocernos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres en la cama? Soy una locomotora, siete sin sacarlo. Porque tú no me das la plata a mí, tú vende y no tenemos problemas y así trabajamos como pareja. Así vamos a comenzar. No papi, entonces siéntate aquí y ven. Dale, dale mi reina, así es que me gusta que me atiendas, así es que me gusta a mí las mujeres. ¡Ay, mi hermano! ¿Cuánto te llevo a mí? ¿En barra? ¿En barra? ¡Claro! No, paro. Pero ven acá y como así. Dale papi, gracias. A la hora de mito. ¿Qué pasa? Sí, o sea, acabas de comenzar conmigo y me vas a quitar la plata. Yo estoy bajando aquí toda la bendita mañana para que tú le estés dando la plata. Se monta para ti. ¿Por eso es que se acaban los hogares? No papi, pero qué te pasa. Ni la puntita metida, ya tú me quieres quitar la plata. Ay, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Muchos besitos, ¿qué? No, como yo veo que tú me estás mirando. ¿Yo mirando, papi? ¿Aro? ¿Qué pena, qué? ¿Me estoy mirando? ¿Y para que me mira? ¿Pero es que estás ahí de payaso? Ve. No, a usted me estás mirando y usted quiere que yo llegue, por eso es que yo le estoy llegando. Papi, ya muy sabroso, pero eso no va conmigo, papi. ¿Usted no cree en el amor a primera vista? ¿Qué? No, mi amor, yo no creo en nada de eso, nada de eso, no me interesa, ¿qué? ¿Me está viendo qué? Usted es trabajador independiente. Tengo mi propio negocio, estoy pensionada. ¿Usted cobra la tercera edad? Claro, cobro la tercera edad. ¿Qué qué? Así que tú buscando yo una señora como usted que cobre la tercera edad. No, mi amor, yo no estoy buscando marido. Así es que yo la quiebro, así es que me gustan a mí. Sí. ¿Cómo la ha ido hoy? Muy bien, gracias a Dios. Hermoso yo. ¿Y usted es casada? No, mi amor, nada, yo no quiero que venden al lado mismo. Te propongo algo de trabajar contigo aquí. Trabajas conmigo y más está como tu novio, podemos trabajar juntos. Hay que probar. Interesante. De pronto el programa no sirve, si no vamos a comenzar. Sí. ¿Y cómo te ayudo hoy? Mi reina me dice Ingerito, mi amor. ¿Qué más? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres en la cama? Todo bien. Soltero, soy un fugazo, soy una locomotora. Siete sin sacarlo. ¿Cuánto más o menos te has vendido el día de hoy para que se compre sus puestos para que tu negocio fluya? Como 200, 300, siempre me va bien, gracias. ¿Puedes mostrarme para ver? Claro, claro. Interesante trabajar contigo. ¿Por qué tú no me das la plata a mí y tú vendes y no tenemos problemas y así trabajamos como pareja? Lo importante ante todo un negocio es la confianza. Vamos a comenzar, pero eso sí, si sales con tus cuentos tristes, que me vas alargando esta mundada porque esto no va conmigo. No, mi amor, confía en mí, oíste, mi reina. Vamos a comenzar. Bueno, papi, entonces siéntate aquí, ven, mi amor. Dale, dale, mi reina. Así que me gusta que me atientas. Así que me gusta a mí las mujeres. Hay que duplicar la plata. Esa es la idea. Mi hermano, te estoy buscando hace rato. ¿Cuánto que te llevo mío? ¿En barra? ¿En barra? Claro. Claro, ven acá y como así. Vale, papi, gracias. ¿Qué pasa, tío? Acabas de comenzar conmigo y me vas a quitar la plata. Yo trabajando aquí toda la bendita mañana para que tú le estés dando la plata. Por eso es que se acaban los hogares. No, papi, lo que te pasa. Ni la puntica metido, ya tú me quieres quitar la plata. O sea, ¿qué es lo que te estás creyendo? Me lo mejor, pero tú lo que hemos vivido, tú y yo. No, 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 no. No, porque hemos vivido, sin ni siquiera chacachaca, nada de nada. Y tú vas a decir que tú me vas a quitar la plata a mí. No, papi, deja ver que lo que estás haciendo, porque conmigo no me resulta eso. O sea, para que me acepta como tu novio. O sea, que me vas a dejar enamorado. Enamorado, árbol. Lo que usted quiera, mi hermano, que me devuelve mi plata. que mando aquí y 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